Yo, ja, ja, que rica mi marihuana, a mi lado esta conmigo toda la semana Vi el marihuana desde los 13, fumo y fumo en el punto alto S Ojos de chinito, traigo a diario un chingo de frío Veo borroso, bien congelado, amigo enemigo al tiro Porque de volada me los quemo todo el rato Tiro fuego de amarre y me los prendo En corto, camarada, yo no juego Simona huevo toda la semana, pao, pao, todo el tiempo Ira, ira, guacha, que mi marihuana esta bien exquisita De noche y de día, mente fría, purina en mi esquina Chales, man, tengo dinero todo el tiempo En la H, paro, I've been drowning like a motherfuck, vato Todo el rato, quiero más dinero, nunca paro Modo violento, todo el tiempo, José Pato Sonrío cuando quiero, le chingo duro Para lo que quiero, always hustling and trapping Non-stop, you can find me where the money's at Out of time, feeding up my bags Ira, ira, guacha, que rica mi marihuana Esta a mi lado toda la semana Vato, bien pinche marihuana, me la paso Desde los 13, fumo y fumo en el punto alto Ojos de chinito, traigo un chingo de frío Veo borroso, ya saben, congelado todo el tiempo Enemigo o amigo al tiro, porque yo si me lo privo Lo quemo, yo si traigo fuego, me los prendo En corto, luego, luego, yo no juego Si mona huevo, soy don diablo De este lado, yo es man, hey, que ella es mujeriego Guacha, guacha, que rica mi marihuana A mi lado está conmigo toda la semana Bien marihuana, desde los 13, fumo y fumo en el punto alto Guato, ojos de chinito, traigo, veo borroso Y tengo frío, a diario bien congelado Amigo o enemigo, al tiro, porque yo si me lo quemo Lo incinerizo, traigo fuego, me los prendo en corto Yo no juego, ya saben de lo que estoy hablando Todo el tiempo si mona huevo Ira, ira, guacha, mi marihuana está bien exquisita De noche y de día, mente fría Purina en mi esquina, está a mi lado Mi Cristina, en la H, paro I be grinding like a motherfucker Bato todo el rato, quiero más dinero Placa, placa, donde paro, en la H Soy el violento, ya saben, todo el tiempo Ojos de pato, que tranza, perro Sonrío cuando quiero, y le chingo dudo Para lo que quiero, always hustling and trapping Man, stop, you can't find me where the money's at At all times, feeling like my bangs Ira, ira, guacha, que rica está mi marihuana A mi lado, está conmigo Toda la semana, ya saben, bien marihuana Me la paso de este lado Desde los trece, fumo y fumo en el punto alto Ojos de chinito, traigo Veo borroso y tengo frío al diario Bien congelado, amigo, al tiro, porque los quemo Traigo fuego de bueno, me los prendo Luego, luego, en corto yo no juego Simona, huevos, hoyos, mango, estaba el mujeriego Yo, yo, guacha, que rica está mi marihuana Conmigo toda la semana, bien marihuana Desde los trece, fumo y fumo en el punto alto Ojos de chinito todo el rato Yo, yo, guacha, guacha, que rica mi marihuana Está conmigo a mi lado toda la semana, bien marihuana Desde los trece, fumo y fumo en el punto alto Guacha, guacha, que rica mi marihuana A mi lado está conmigo toda la semana Desde los trece, fumo y fumo en el punto alto Ojos de chinito, traigo todo el rato Veo borroso y tengo frío A diario, bien congelado Chales, amigo, al tiro, porque yo si lo retiro Y lo quemo, traigo fuego del bueno Me los prendo en corto, chales, yo nunca juego Simona, huevo, ira, ira, guacha, guacha Que marihuana tan exquisita De noche y de día, mente fría Ya saben que en mi esquina tengo pura purina De este lado, en la H, paro a Big Bang De este lado, en la H, paro a Big Bang